gente que tal y bienvenidos de nuevo a minecraft legend chicos prepárense porque en este episodio vamos a ir a por la segunda fortaleza piglin una fortaleza nivel 2 o nivel 3 no estoy muy seguro lo que falta por hacer sería comenzar a destruir estos portales destruimos el primero podremos ir a por este y luego a por este y luego a por todos los otros que quedan así que el objetivo será este de acá será difícil segurísimo que si gente muy difícil pero estoy seguro que podemos conseguirlo chicos miren esto desde aquí arriba puedo ver el objetivo va a saltar y caeré justo en el centro realmente no es buena idea caer en el centro porque estoy acá se ve complicado no hay portal así que sólo tenemos que destruir un montón de estas de estas partes voy a darle aquí a la jaula para liberar a estas tortugas ellos son tortugas y ya está porque estoy liberando tortugas chicos no entiendo por mayo vale aquí adelante puedo crear unas cuantas cosillas voy a darle aquí a que destruyan esto y destruyan eso ahí yo voy a poner aquí un generador de estos uno de estos y tal vez uno de creeper porque aunque tengo carbón tengo 25 de carbón nada voy a guardar el de los creepers para después voy a hacer uno de estos 19 necesito que vengan todos acá le doy aquí en el uno más acá y le digo que me sigan seguirme hay que destruir esto aquí adelante ahora esto lo que va a liberar a más tortugas que vamos a liberar a estas en los que ellos destruyen todo eso todas las unidades destruyan esto lo están haciendo ya parece que están haciendo no todas todas en sí pero por lo menos una gran mayoría yo porque están atacando a las tortugas son tantos estos o que tienen que atacar a las tortugas van destruyendo este lado o sea esta zona de acá fue súper fácil aquí puedo darle a que destruyan ahora esto como yo creía que iba a ser difícil porque algunas han sido súper difícil o no difíciles en sí sino que se siente como que no son tan fáciles como otras pero esta es una de las fáciles venga venga sigan destruyendo y curándolo ahora destruyan esto bien 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 hay algunos golems que no destruyen nada se ponen a atacar a los enemigos y ya está y lo último que falta creo que es esto a la carga a ver destruyan mírenlos mírenlos ahí están todos destruyendo perfecto eso sería lo último no creo que esto sería lo último de esta zona y superaríamos ya esta parte que no hay puesto de avanzada destruido ahora falta el grandote que es el objetivo más o menos principal a coño yo estaba destruyendo uno pequeño chicos yo soy tonto acabo de destruir uno pequeño que estaba aquí y yo pensando wow que fácil obviamente va a estar fácil si es uno de estos pequeñitos no es este día acá porque no lo encontrará como coño pero está como muy fácil esto no me dieron la gran no me dieron nada realmente como donde donde está el tema que me dan no me dieron como nada bueno vale avancemos entonces este puesto es un puesto de sus secundarios que sólo te dan en sí recursos al que tú destruirlo pero el puesto real está detrás de esta montaña por acá horda del bastión dificultad 2 de 4 esto es difícil así que si vengo por aquí mírenla y wow es un laberinto ok cuál sería el mejor lugar por donde atacar por donde atacar lo que por ahí hay dos escaleras seguro que el mejor lugar para atacar es viniendo desde las esquinas verdad miren como vienen volando los golems ok ok veo que por aquí se puede entrar así que diría yo que por aquí se empieza donde haremos todo para construir temas acá podemos hacer tal vez un uno de estos lo puedo construir aquí no lo puedo construir aquí aquí no la gente tengo una idea de una idea será que puedo curar este tema en el 8 si sí que puedo acá es necesario hacerlo lo saben para qué para poder construir más aquí más cerca sí 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 entonces vamos a darle acá a que los allies reconstruyan el terreno o lo cubren acá todo este lado verdad y así yo puedo construir esto por acá no se puede y si se puede se puede no no nos parece que se pueda chicos pero porque está ocupado supongo que está ocupado con eso miren miren ahora sí que se puede construir aquí si yo muero voy a volver aquí ahora vamos a atacar con estos y con estos que son los típicos unos cuantos de los que curan porque no para hacerlos ahí y unos cuantos creepers para el final entonces nosotros vamos a atacar con estos unos cuantos de estos que tiran flechas y un solo de los que cura creo que no pude hacer un solo ni siquiera pero ustedes ataquen esta puerta entonces atacando esta puerta nosotros vamos a poder movernos por allá a rotar por aquel lado por allá están los piglins tratando de pasar cuando esto se destruya yo vendrán un montón y vamos a ir hacia el lado izquierdo y por allá hay otra otras escaleras que podemos subir está chulo estas estructuras así está muy bonito esto así no dejan de salir refuerzos de ese portal nos van a traer más problemas no 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 ustedes tranquilos atacar o por dios que fue eso que tiraron eso explota verdad explota y ya hace un montón de daño que hay por aquí que yo pueda exacto porque ustedes se quedan ahí vengan 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 todos acá acá cuidado con esto que explota ahí están destruyendo esto que es un generador de piblin que son jodidos cuantos me quedan me quedan 17 al lo conseguimos vengan vengan todos 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 hacen aquello me quedan ocho unidades la destruyeron todas ahora nosotros podemos seguir construyendo estructuras acá una de estas venga vengan enfriéntense defender para que están terminando la torre para que no vengan a jodernos me están matando vale cuidado vale ataquen 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 vemos ahí los que están matando a todos era lo que yo quería es que siento que a veces no hacen nada se quedan como observando y ya ahí está vamos bien vamos muy bien ahora lo que tenemos que hacer es destruir esto ahora le estamos dando con ganas buenísima miren 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 oh por dios me destruyeron a la mitad de mi ejército qué mierda destruyó mi ejército así hay una torre por ahí super cheta esas torres esas que tiran eso que explota no son buenas me gusta que esto está destruyendo las paredes creo sí 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 buenísimo quiero más de estos unos cuantos de los que curan que ya no tengo y unos cuantos de estos y ahora todos ustedes sigan ataquen puedo poner una torre acá así que sí no es lo que haré voy a ir construyéndole aquí cerca seguimos avanzando claro que sí venga atacar esas torres esas putas torres entonces voy a ir curando todos estos de lado estos están destruyendo todo 14 poquito más no voy a parar de crear más unidades espero que no se me acaben los recursos vamos a atacar están atacando y este lado tal vez ustedes deberían de atacar esto primero para que esa torre no nos joda la vida creo que ese es lo mejor vale vamos a matar a los piglins que están aquí qué pasa no le gusta no le gusta cuando los ataco dejen de poder buenísima destruyeron esta voy a venir para acá y destruir esto ahora tenemos 16 unidades voy a darle aquí para que sigan curando todo el suelo lo de curar el suelo yo entiendo por qué lo ponen así es para que vayas avanzando y creando más unidades más cercanas verdad y así puedes ir más o menos avanzando más rápido todo el rato acá aquello aquello si estoy en ese lado dejen de poder me pongo aquí para que no pasen para acá hay unidades nuevas ahí que estoy viendo ya destruyeron todo bajo las unidades son buenísimas ahora ataquen esto les digo yo voy a tope destruyendo todo puedo darle a la c y crearme unas cuantas de estas acá para que jodan solamente solamente para que jodan literal atacar chicos me largo me largo están matando por aquí y construir más dios mío esta parte de acá está difícil de verdad aunque sea entendible yo creo que esto es una de las más monjas más fuertes sí 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 es por eso que yo estoy sufriendo tanto porque esto no es las típicas pequeñitas que uno tiene que destruir no 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 dejen de poder ustedes pueden tengo un ejército acá que que se hará cargo de esto vale tengo que darle ahora que destruyan esto vayan allá necesito ahora creepers hay no tengo para los putos creepers saben por qué no tengo carbón vale pero de esto sí que tengo y puedo mandarlos por aquí más y más más y más más y más que lleguen allá ahí van a ver puedo construir uno de estos generador de estos ahí está como muy no 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 lo quiero poner tan cerca va 88 por ciento gente esto no va a tardar muchísimo pero estoy pensando tal vez es buena idea destruir las torres saben porque es que ya no me quedan recursos ven como estoy de recurso en la mierda tengo que conseguir ahora un montón de roca miren todos estos que tengo atacar a esto a esto mejor siento que así tal vez es mejor yo voy a morir y si me meto aquí me van a matar la gente lo dios mío me salve a chepa nanananana esto no es buena idea necesito un montón de roca y no tengo roca ni nada esperen necesito ver algo hay roca por aquí que yo pueda coger parece que sí no 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 acá acá hay roca hay roca roca de la buena así que sí atacar yo voy a ver si no van a destruir el portal ahora siento que ahora lo pueden destruir necesito conseguir ahora un montón de recursos eso sí es lo que tengo que hacer mucha madera y creo que por aquí hay un montón y que le daré a esta madera de acá esto no es madera mierda para eso vamos entonces por acá hay madera acá por acá había madera ahora voy a conseguir un montón de madera que me va a ayudar muchísimo con la misión cuántas unidades quedan quedan siete unidades solamente esto está en 65 por ciento así que lo puedo conseguir 63 por ciento yo siento que no le estoy haciendo una 62 me están matando tengo que largarme comenzar a dar vueltas aquí en círculo para que ellos comiencen a atacarme a mí no 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 así que me matan me matan estoy muertísimo o sea mis mis golems están haciendo mucho daño pero es que hay demasiados enemigos tal vez el objetivo saben cuál es destruir los creadores de enemigos que están aquí cerca creo que eso es lo que voy a hacer ahora venga 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 que yo podría destruir estos estos son los que crean los putos enemigos tienen que atacar este lado acá si podemos destruir eso tendremos menos enemigos de que preocuparse ok me tengo que irme si no me van a matar pero que lo destruyeron y buenísima voy a amarlos para que destruyan otro otro más por ahí estudian este todos como locos y encima y luego aquel que está para allá y ahí ya no tendremos enemigos creo que lo conseguiremos chicos aunque me costó pero lo conseguiremos pero no rápido que están destruyendo todo y tengo que moverme ahí conseguido 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 ahora este este de acá a tope a tope tengo que distraer a los a los piglins para que no me maten al mismo tiempo me muevo los piglins están tratando de matarme cuantos quedan quedan 15 vale me está matando tengo que irme ok se van a matar si estoy muertísimo pero eso no es nada aparezco ahí mismo hemos muerto varias veces pero estoy seguro que lo conseguiremos y esta es una de las estructuras más difíciles bueno dos de dificultad decía que tenía apareceremos aquí mismo hay seis que quedan allá adentro cuántos recursos me quedan quedan un montón de recursos ahora sí que puedo conseguirlo voy a invocar la mayor cantidad de estos y los que curan también porque no y ahora los llamo a todos síganme 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 voy a ignorar a estos y voy a meterme a tope por acá por acá por acá por acá esto lo puedo abrir con la llave que tengo lo guardan para la horda creo que destruyan ahora el portal me largo o por dios no puedo mover casi bien conseguimos salir de ahí con vida por suerte necesito más de esto bien otra torre no cae mal otra torre aquí para los enemigos que vienen 44% puedo verlo sí 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 40% si está bajando rapidísimo ahora ustedes vengan los voy a mandar a atacar por acá y ahora 30 por ciento sí 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 ahora no pueden ya contra mí porque destruí todas sus defensas y al mismo tiempo la mayoría de estructuras que generaban un montón de ellos ahora sólo quedan rezagados por ahí y ahora yo puedo meterme aquí y comenzar a poderle la vida a todos ellos donde esté muriendo salgo corriendo 16 por ciento por acá que hay muchísimos lo sé de atacar a mis en el a mis aliados digo ahora tengo que salir corriendo casi muero bien 14 por ciento gente solamente quedan dos unidades necesito ahora 15 aquí y ahora invoco 20 en vez de 15 estas serían las últimas unidades ya gente esto me ha costado que me quedé hasta 5 me quedé sin sin recursos tengo 20 y con estas 20 es imposible que no lo consigamos estas 20 solamente tienen que venir de este lado y atacar menos a ellos todos regados por allá y estos vendrán a atacar ya el portal los últimos los últimos que le queda de vida y ya 10 por ciento que pasa no pueden hacer nada de este lado por dios el damage en los rápidos que vamos por aquí 4 por ciento 2 por ciento lo conseguimos gente lo conseguimos ya buenísima esto me costó pero más o menos voy entendiendo ya la mecánica de mejorar el suelo o curar el suelo miren aquí esto tiene que ver ya con la historia pasando poco a poco esto está molesto de verdad pelean entre ellos para demostrar que son fuerte sonido y todo está bien hecho y morir el irrompible está furioso la horda del bastión redoblará sus esfuerzos para evitar el castigo chicos morí en mitad de una coche saben lo que eso significa ni siquiera sé qué decirles y esto de aquí que es cumbres escarpadas 81% imagino que es la vida de esto que haga así que porque no destruyó esto ya que limpie todo eliminó esto eliminar todo esto que no lo necesito por si acaso me devuelven los recursos dudo que me los devuelvan aunque parece que sirve porque están como los recursos ahí como palpitan un poco siento que sí que me devuelven los recursos vamos por aquí a tope hay que destruir todo lo que construimos para alargarnos superado me costó de verdad pero ya los que lo que les decía era que ya yo entiendo cómo funciona el tema de ir curando el suelo para ir poniendo estas torres y las estructuras más cerca y así que te den apoyo que hay por aquí que yo pueda coger no hay nada de verdad solo estaba esto que me dio como oro ni más ni menos pero no parece que hayan recursos me hubiera gustado que hayan recursos ven a ver mapa miren esto a coño esto ni siquiera era la horda está grande guau o sea esto fue la que estaba aquí la del lado que son las medianas la horda del bastión esta horda de acá seguro que va a costarnos porque este es la más grande de todas base grande recompensas grandes si antes de ir ahí tengo que ir mejorando ya mis temas voy a pasar acá me van a dar diamante voy a ir a cada una de las aldeas para que me den recursos y luego vemos cómo hacer esta última entonces acá está el cofre los aldeanos todos felices ahí vamos ahí tenemos un montón de recursos ven 250 me dieron de lápiz marina vale entonces vamos aquí y a poner mejoras que mejora puedo poner saben cuál estoy pensando está las llamas de la creación porque porque estas llamas de la creación como puedo rotarlo al aire estas me permiten tener más unidades miren lo hay puedo crear otra no no puedo crear más esto cuesta exactamente 200 de prismarina pero al tener esto hecho creo que de 20 tal vez suba 30 quién sabe 10 o 25 24 solamente me dieron cuatro unidades más que asco esperaba que fueran más vale entonces viajamos a esta aldea verdad vamos a esta hora que está que me dará medio 200 de esto y 69 ok 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 vamos para acá y al tener estos recursos seguro que será más fácil terminar la historia del juego 25 de hierro no está mal para acá ahora vencer esa última estructura que está ahí o no la última pero por lo menos la de la bastión me va a costar mucho o sea vencer esto que es la horda del bastión estos dos me costaron mucho tengo que quitar esto estos dos que estaban aquí me costaron ahora quitar esta web que les digo mis lores